¡Gracias por ver el video! Delta le ha capturado, le estoy enviando las grabaciones. ¿Cuál es su estado? Vienen bajo custodia a Volk, pero su operación se ha visto comprometida. En castellano, general. Por favor. Tendrán que llegar al punto de extracción por la fuerza. General, quiero a ese tal Volk vivo. Me da igual lo que cueste. Traiga a esos hombres a casa de una pieza. ¡Nuestro vehículo! ¡Vamos a Volk! ¡Deprisa, deprisa! ¡Quieren de las manos encima! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Aquí el Raptor 24 nos han dado! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Ajúrese! 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 Metal-01, sobrevolamos la zona Hammer. Denos una señal, cambio. Humo rojo en zona de aterrizaje. ¡Hay que marcar objetivos al norte de la posición! ¡El resto es objetivo válido, pero guarden las distancias! Recibido, Metal-01. Los tenemos. ¡Tripulación luz verde para atacar a cualquier enemigo que avisten! ¡Dispare solo al sur del humo rojo! ¡Blanco reiniciado! ¡Tire a los vehículos! ¡Sí, es historia! ¡Blanco de escaleado! ¡Objetivo neutralizado! ¡Blanco de escaleado! ¡Cañón listo! ¡Pájaros derribados! ¡Cañón listo! ¡Y allá vamos! ¡Acribíllenos! ¡Cañón listo! Recalibre ángulo de barrido en la línea de luz. Ajuste elevación. ¡Viente bien esa señal! ¡Los ha cazado! ¡Viente bien esa señal! ¡Voy bien, Chels! ¡Overlord Metal-01 está a salvo! ¡Permiso para bombardear zona objetivo de oeste a este! ¡Repito, de oeste a este! Recibido, de oeste a este. ¡Linsights tiene permiso para bombardear objetivos en 5-0-0! ¡Tripulación a disparar al sur! ¡Tenemos pájaros aliados en el espacio aéreo! ¡Rango de escaleado! ¡Disfruten de los fuegos artificiales! ¡Metal-01, tropas enemigas en su dirección! ¡Recomiendo que mantengan la posición hasta que paseemos cambio! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡Permiso para atacar a esos tíos! ¡Hay un metereo de avanza en lo que hay abajo frente a ustedes! ¡Los ha cazado! ¡Bien! ¡Se retiran! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Neutralizando blancos! ¡Metal-01, está muy cerca! ¡Repito esto! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Impactos directos! ¡Buen tiro! ¡Cuidado con los edificios! ¡Y allá vamos! ¡Metal-01, parece que ya pueden continuar su camino! ¡Vamos a desviarnos a la izquierda! ¡Cállate! ¡La hostia! ¡Mua Hammer! ¡Nos disparan con RPG desde el edificio que tenemos delante! ¡Solicito apoyo! ¡Recibido! ¡Podemos ver las estrellas de humo del RPG al noroeste! Edificio despejado ¡Gracias por la ayuda! ¡Vamos a atajar por el hotel del otro lado de la calle! ¡Se acercó un millón a las 10! ¡Y sin enemigo! ¡Venga las escalas! 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 ¡Está los 5! ¡Rompemos formación! ¡Venga las escalas! ¡No la izquierda! ¡Velocidad de vuelo a 300! ¡Fijando misiles! ¡Warhammer! ¡El landing capta a numerosas señores! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Recibido 62! ¡Nos están disparando del... ¡Vento de 31! ¡Vento de 35! ¡Estamos recibiendo demasiados disparos! ¡Tardaré porque no podemos entrar a la vuelta! ¡No se han retirado! ¡Sí! ¡No se está acribillando! ¡Si se estábriendo! ¡Si se está ao dietLEY! ¡Aquí, a veras! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, cubierto! ¡Afirmativo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a tomar posiciones en el monumento de enfrente! Grinch, traiga a Volk cuando sea seguro. Voy justo detrás de usted. ¡El convoy no sabrá llegar! ¡Venga, vean! ¡No! ¡No! Un tanque! Warhammer, responda. ¿Dónde estamos? Tenemos un ventado enemigo justo adelante. Vamos a marcarlo con humo. ¡Lance humo a este tanque! ¡Lance humo a este tanque! Tripulación, hay vehículos aliados en tierra. Al oeste de la fuente. Repito, al oeste de la fuente. Se acercan un montón de rusos. Hemos agitado el avispero. Sí, creo que hemos captado su atención. ¡ZA, a dos kilómetros al norte! ¡Dense prisa! ¡Neta, ahora que en el hande! ¡Vamos! Alucinante. Vamos lo más rápido posible. ¡Muy joven, aquí los 6-2! ¡Vamos a arreglarlos! Recibiros 6-2. ¡Joder por los pelos! ¡Lance! ¡La calibre 50! ¡Voy! El estado de uno tiene los vehículos aliados a las seis de suyo. Esto va a ser interesante. ¡Risa! ¡Lance humo a desastornos! ¡Paparte el plan y celoso! ¡A la izquierda! ¡Plinta los enemigos detrás! ¡Destruyanlos! ¡Giro a la izquierda! ¡Plinta los enemigos carreteras arriba! ¡Permiso para atacar! ¡Lance humo a este! ¡Lance humo! ¡Los tenemos encima! ¡Ocupense de ellos! ¡Giro a la izquierda! ¡Listo! ¡Y allá vamos! ¡Derecha a derecha! ¡Se acerca a un par de los enemigos! ¡Múltiples pájaros enemigos atacan al convoy! ¡Alucinante! ¡No pide el disparo a una llave a los nuestros! ¡Piese a fondo! ¡Derribe esos pájaros! ¡Sí, es historia! ¡Destruya esos helicópteros! ¡Borre esos helicópteros del mapa, Guajámen! ¡Fantástico! ¡Derribe esos pájaros! ¡Falto! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hemos perdido un rincón! ¡Sí, ya lo veo! ¡Un Javi ha sido alcanzado! ¡Guajales! ¡Encomunicado el policial! ¡A suplicado en el fuerte! ¡Elimínelo! ¡Esperen eso! ¡Estoy arriesgados! ¡Destruya esos tanques con el Javelin! 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 ¡Un Javi ha sido alcanzado! ¡No, menos, capacesoto! ¡Destruya esos tanques con el Javelin! ¡Desmiden otro tanque! ¡Queda otro ataque! ¡Frost! ¡Combriados! ¡Tanques eliminados! Meta de 0-1 o marque objetivos como incorporaremos las pesadas de... ¡Voy a salir! ¡Cóbrame! ¡Yo lo cobro! ¡Voy a salir! ¡Cóbrame! ¡Voy a salir! ¡Cóbrame! ¡Voy a salir! ¡Cóbrame! ¡Voy a salir! ¡Estamos en posición! ¡Esperamos un señal! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Estamos en posición! ¡Esperamos un señal! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Se acercan montones de brindadores desde la torre! ¡Último cargador! ¡Voy a salir! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!